Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de continuar con nuestro video. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Siguen llegando noticias del frente Jalil Ibrahim Jehan. Sin duda los actores más sonados de la última época Jalil Ibrahim Jehan y Slator Koglu. Por desgracia, esta hermosa pareja, que nos trajo la serie Emanet, terminó su relación. Aunque hay muchas afirmaciones en las redes sociales sobre las razones de esto, creemos que Slator y Jalil todavía tienen amor en sus corazones. Si no fuera así, no intentarían darse celos mutuamente con cada post que hacen. O pensamos que el dúo haría una declaración en las redes sociales. Pero lo cierto es que ahora utilizan las redes sociales como si se estuvieran vengando unos de otros. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. En los últimos días, el nombre de Jalil Ibrahim Jehan fue mencionado con Masin Emerabet. Se afirmó que Jalil Ibrahim Jehan visitaba a menudo el plató, y que esta situación molestaba a Senktorun, el otro actor principal de la serie Zaret. Jalil Ibrahim Jehan dejó claro que no le molestaban estas acusaciones con su publicación en las redes sociales. Este comportamiento de Jalil Ibrahim Jehan, a quien se vio abrazándose con Masin en su publicación en las redes sociales, fue muy comentado. Además, la ausencia de Senktorun en el video de celebración del nuevo año, en el que se reunieron los actores principales de las dos series, confirmó otras acusaciones. Vayamos al verdadero tema de nuestra noticia. La afirmación de que Jalil Ibrahim Jehan, y Masin Emerabet salieron a cenar juntos cayó como una bomba en la agenda. En la noticia publicada en el programa Soy le mes se mol más, Birkan Bali dijo que confirmaba la noticia de fuentes cercanas. Nacida el 24 de enero de 1999, la joven actriz tiene 23 años. Masin Emerabet, que triunfa a pesar de ser muy joven, es de origen marroquí. La actriz recibió formación de preactuación en la Academia Tumay Osocur. Actuó en películas promocionales y comerciales. Habla árabe, inglés y francés. Le interesan la natación, la danza moderna y la danza del vientre. Además, algunas páginas de revistas se olvidaron inmediatamente de Jalil Sla. Hizo noticia de que comenzó un nuevo amor. Se rumorea que a Jalil Ibrahim Jehan le gustaba mucho Masin Emerabet. Se sabía que Masin Emerabet solicitó jugar en la serie Emanet, pero fue seleccionado para la serie Zaret. En la entrevista concedida por Masin Emerabet, cabe destacar que elogió a Jalil Ibrahim Jehan pero no hizo ningún comentario sobre Sla Turcoglu. Compartiremos con vosotros la continuación de las afirmaciones de que el dúo cenará junto el fin de semana. Las fotos de esta noticia se reflejarán en la prensa muy pronto. ¿Qué opina de esta cuestión? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal de YouTube, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.